Soy el comandante Barbancho, en la película mi papel lo interpreta Antonio Garrido con el nombre de comandante Ledesma. Comandante, estás como una puta cabra. Como una puta cabra sí, pero ya tenemos sitio para tomarnos la cervecita. Y entonces no se comenzó cuando acaba el turno. Mi personaje es Ramón Ledesma. Ramón Ledesma es un híbrido de dos personajes reales. El comandante Ledesma, Ramón Ledesma, es un compañero, un subteniente que falleció en una operación en Albania. Y hemos querido ponerle ese nombre un poco como homenaje a él, que nos dejó en el 99 antes de volver de la operación. Pero el que de verdad estuvo allí real es Francis Barbancho. Bueno, yo era el jefe de Aspuel 31, era el jefe de la operación y el que diseñó la operación. Por supuesto, auxiliado por toda mi plana mayor y todos los que estábamos metidos en aquella COP. La película es un hecho histórico, una hazaña del ejército español que está reconocida por todos los ejércitos del mundo. Esta película está basada en una operación de rescate de un helicóptero que se estrelló del ejército del aire. Fue de verdad al que se le ocurrió traerse también el helicóptero. Y con él, con su permiso, pero si el helicóptero se lo ha volcado se puede recuperar para el servicio. Quiero decir que ese helicóptero puede salvar todavía mucha vida. Básicamente es el rescate de unos militares españoles a otros militares en la guerra de Afganistán. Bueno, pues lo siento como un poco un homenaje a todos, pero no a nosotros, sino como una labor de difusión de las cosas que hacemos allí, que son desconocidas para el gran público y que a través de este tipo de películas, a través de este tipo de acciones, pues la gente puede conocer un poco las vivencias de los soldados en zona de combate, las situaciones por las que pasan. Entonces lo considero un poco un reflejo de lo que hacemos y un poco una labor de que la gente vea lo que hacen sus fuerzas armadas, que somos una parte más de la sociedad. Yo he disfrutado muchísimo, he disfrutado muchísimo y he visto que son gente excepcional. A mí el ejército español, o los que yo he conocido ahora del ejército español, me parecen gente que son de puta madre. Yo creo que va a ser una película de acción que ficciona un poco lo que ocurrió realmente allí, pero que va a estar muy interesante. A los amantes de las películas de aventuras y de acción no les va a dejar indiferentes. Creo que tiene un ritmo desde el principio al final que va a tener enganchado a la gente en la película. Con las salvedades, que sabemos que es una película novelada de algo que ocurrió, pero se ha tratado en todo momento de que tanto las conversaciones, todas las operaciones, todo sea de la manera más real posible. Entonces yo creo que va a dejar satisfechos tanto al que no entiende nada del ejército, va a ver una película de acción muy intensa, muy interesante, como al profesional que va a ver un poco reflejado su labor. La verdad es que me parió.